¿Se acuerdan del experimento que hicimos la semana pasada? Masa de agua, harina y sal. Bueno, yo la dejé secando y a mí si me funcionó, sí se secó. Entonces llegó la hora que tanto esperaba, pintar los corazones. Te voy a enseñar cómo pintar estos dos, pero puedes utilizar tu creatividad para hacer nuevos diseños. Para este primer diseño solo utilicé un color claro, un color oscuro y un pincel. Fui trazando líneas y después mezclé la pintura. Utilicé un poco de agua para que fuera más líquida. Recuerda siempre de pintar las orillas. Y cuando se seque, darle vuelta y pintar el otro lado. Para este segundo corazón utilizaré un pompón. Esta es una técnica que ya conoces. Y además elegí el color azul y turquesa. Cuando termines, déjalo secar. Y cuando esté listo y seco por ambos lados, debemos de darle una capa con goma. Yo elegí además ponerle un poco de escarte a la goma para darle un toque especial. Y como siempre, lo dejamos secar para luego aplicar una capa por el otro lado. Ahora que está listo y seco nuestro corazón, vamos a armar un llavero. Voy a introducir el hilo en el huequito de corazón. Y luego los avalorios de papel reciclado que ya hicimos en el video anterior. Y terminamos. Espero que te haya gustado. Hasta la próxima. Que pase el feliz día de la madre.